Cansado de andar, no quiero avanzar, mi corazón roto va a parar. Yo nunca pensé en estar sin ti, me cuesta creer que ahora sea así. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti es un sueño sin fin. Volver a jugar una vez más, te extraño a morir porque ya no estás. Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti es un sueño sin fin. Volver a jugar una vez más, te extraño a morir porque ya no estás. Vivir sin miedo fue mi elección, perderlo todo la condición. Pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti es un sueño sin fin. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti es un sueño sin fin. Volver a jugar una vez más, te extraño a morir porque ya no estás. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti es un sueño sin fin. Gracias.